Soy Miriam Rea Sunza, fundadora y coordinadora general de la Orquesta de Mujeres del Estado de Campeche, Sofía Cancino. Soy antropóloga de profesión, soy música, amante de la música. Me gusta estar con mis perros, disfruto mucho de mi soledad, disfruto mucho de estudiar, de escuchar música, por supuesto. Una variedad un poco confusa de música. Me gusta viajar, me gusta estar en el mar, me gusta pasar tiempo de calidad con mi familia, con mis amigas, con mis amigos. Me gusta mucho buscar nuevos retos y parece hasta involuntario. Y me gusta mucho poder hacer cosas. Disfruto mucho haciendo cosas, investigaciones, proyectos, la orquesta, ensayos. Me parece que soy una persona que hace, que construye. Y eso me permite estar todo el tiempo dedicándole el tiempo necesario a cultivar esta clase de gustos que me permiten crecer como persona. Mi primer encuentro con el arte fue, yo creo que muy, muy, muy pequeña, no podría decirte tal día. Yo empiezo a tomar clases de piano a los cuatro años con la maestra Socorrito Cruz Montejo, que justamente falleció hace un par de semanas. Ella fue mi primera maestra de música, de piano. Después yo entro a la Escuela de Educación Artística del Instituto Campechano y me encuentro con la maestra Ana María Pérez Abreula Valle, quien es hoy la directora de la Orquesta de Mujeres. Mi familia se ha caracterizado por inmiscuirse en el arte. Quien no era poeta, era músico, quien no era músico, bailaba. Mis primos son todos músicos. Y yo creo que ahí fue donde me acerqué a la música. En mi casa había un piano antes de que yo naciera, entonces cuando yo aparezco el piano estaba ahí. Así que podemos decir que mi encuentro con la música fue existiendo, básicamente. Para poder hablar del papel de las mujeres en la música o en las orquestas sinfónicas, tendremos que hablar del papel de la mujer en la historia. Para poder acceder a esos lugares, era muy difícil para una mujer. Siempre era el estudio académico para los hombres. Y las mujeres, la música era para verse bonitas. Entonces, los primeros lugares en las primeras orquestas, si uno revisa la historia, son orquestas mayoritariamente o únicamente conformadas por hombres. Ya es en la época moderna, en el siglo XX, que las mujeres empiezan a tomar lugar y las mujeres empiezan también a graduarse de escuelas de música, a tocar en orquestas, a ser solistas. Hay muchas solistas, violinistas, por ejemplo, conocidas, violistas, chelistas, está el caso de Jacqueline Dupré. O sea, la época moderna vino a reivindicar el papel de la mujer a partir del momento en el que la mujer toma la historia por los cuernos, por decir de alguna manera, cuando yo lo pondría exactamente cuando la mujer pudo votar. En ese momento, ya ella podía tener la capacidad de hacer, ya sabía que podía hacerlo. Entonces, retoma estos lugares en la orquesta. Actualmente no es tan difícil, pero todavía es una batalla que seguimos librando. Sofía Cancino fue una compositora de finales del siglo XVIII. Ella se caracterizó por ser la primera mujer en dirigir una orquesta sinfónica en todo el territorio nacional, en componer una sinfonía, en saber que compuso una sinfonía. Y bueno, ella marcó un hito en lo que es la música básicamente contemporánea, poniendo a las mujeres en enfoco. Desafortunadamente, por el contexto socio-histórico, Sofía Cancino quedó en el recuerdo o en el olvido, hasta ahora que estamos rescatando un poco de ese honor en su nombre, formando la Orquesta de Mujeres de Campeche. Sofía Cancino tiene obras muy poco conocidas, en realidad de su acervo histórico es muy difícil de encontrar. Y desafortunadamente no hay tanto acceso a ellas. Lo que más se conoce es la sinfonía que compuso, pero aún así no se pueden encontrar las partituras fácilmente. La idea de crear la Orquesta Sofía Cancino es muy curiosa. Este proyecto surge a partir del rechazo, hablando de esta situación de las mujeres en la música y en las orquestas. Yo quiero entrar a una orquesta a la cual ya había pertenecido en otras ocasiones y el contexto político estaba un poco estresado. Entonces yo solicito audición, pero no se acostumbra a hacer audiciones en esta orquesta. Y me dijeron que esperara. Yo no me caracterizo mucho por esperar tanto. Entonces mi ansiedad y mis ganas y mi necesidad de expresar la música me hicieron hablar con la maestra Ana María y proponerle el proyecto. Yo sabía que el proyecto podría echarlo a andar sin conocer las formas. Yo sabía que podía hacerlo porque lo tenía que hacer. Pero también sabía que yo sola no podía. La maestra Ana María Pérez Abreu ha sido un pilar esencial en este proyecto. Y así surge cuando nos dijeron que no. Y nosotros dijimos, ¿cómo que no? El objetivo y misión de la Orquesta de Mujeres del Estado de Campeche Sofía Cancino es poder generar más músicas, más instrumentistas. Es poder llegar a los municipios que conforman Campeche, en este caso, que es en donde vivimos, en donde estamos, de donde somos. Y generar un encuentro. Primero, soñamos con un encuentro estatal de niñas, jóvenes y mujeres de todo el Estado. Sabemos que hay bandas, que hay orquestas pequeñas, juveniles, sinfónicas. Y sabemos que un proyecto como este le da lugar y tiene cabida para todas. Y eso es lo que queremos que sepan. Que hay aquí un lugar al cual pueden pertenecer solo deseándolo y trabajando por eso. Lo que necesitamos para poder generar toda esta propuesta es tener la confianza que las autoridades, quienes pueden apoyar esta clase de proyectos, se atrevan. Se atrevan porque es todo lo que hace falta. Y haciendo esto, vamos a cambiar la realidad cultural y, por lo tanto, social de nuestro Estado, de nuestras niñas, de nuestras jóvenes y de nuestras mujeres en Campeche. El reto más importante para conformar la orquesta de mujeres fue empoderar a las chicas, empoderar a las niñas. Nosotras tenemos chicas que han cumplido los 10 años de vida estando en la orquesta. Nuestra baterista inició con 9 años para cumplir los 9 años. Tenemos una violinista que apenas va a cumplir 15 años. Nuestra trompetista igual tiene 15 años. Entonces, el poder hacer esta clase de proyectos las empodera, les gusta, les da alegría, les da vida. Nuestra flautista tiene 16 años y acaba de volver de una convocatoria de armonía social donde fue dirigida por la maestra Alondra de la Parra y fue en Ixcaret. Entonces, nosotras necesitamos ser cuna para que las niñas sepan que Sofía Cancino es su lugar. La orquesta Sofía Cancino está conformada por la maestra Ana María Pérez Abreu Lavalle, quien es la directora. En esta temporada de conciertos, yo fungí como concertina. Se encuentra Abrilara en la sección de primeros, la maestra Ivonne Rubio, que yo creo que es una de las mejores violinistas que hay en la península. Ella es de origen cubano. En los segundos violines tenemos a esta niña que tiene 15 años, que es la principal de segundos. Tenemos a una chica que se llama Alejandra, igual en la sección, y una chica que se llama Joana. Ella es literata. En las violas tenemos a Iris Moreno, quien es historiadora, violista principal. Y en este concierto, la maestra Ana María se dio su lugar de directora para que la maestra Flora Imet Fernández dirigiera. Ella originalmente es la flautista principal de la orquesta. En las violas también se encuentra Abril Lozano. Tenemos solamente un chelo, que es Geyeli Moreno. Y tenemos, afortunadamente, una contrabajista, que se llama Michelle Sunza. En la trompeta tenemos a Jezabel Ríos, que es nadadora de alta competencia, que ha ganado competencias nacionales en mar abierto. Tenemos a Isabel Mendoza, que es esta chica que acaba de dirigir a Londra de la Parra. Y a Julieta Chávez, quien es la baterista que acaba de cumplir 10 años con nosotras. Nosotras conformamos la orquesta Sofía Cancino, de vez en vez, como ahora tenemos la fortuna de poder tener a la maestra Pamela Seca, quien en esta temporada ofrecimos un concierto de Fagot, que era la primera vez que se estrenaba en Campeche, el concierto La Menor de Vivaldi para Fagot. Y orquesta, es uno de tres conciertos, no recuerdo el número. Y ella está con nosotras. Este concierto era su examen para poder pasar a primer año de licenciatura en el Conservatorio Nacional. Entonces, esto es Sofía Cancino. Y esperamos que pronto podamos anexar más nombres y más esfuerzos en la orquesta. Cuando la orquesta Sofía Cancino da su primer concierto, esto fue muy curioso porque nosotras, abordando este punto del feminismo y no feminismo, nosotras damos nuestro primer concierto en un 8M, en el 2020. Fue un poco accidentado porque los fervores estaban a nivel de la dermis, entonces, vaya. Ese concierto fue unitariamente de mujeres. Consuelo Velázquez, las más famosas, sobre todo mexicanas. Incluso tocamos piezas que no eran propiamente compuestas por mujeres, pero sí interpretadas con ellas como la vida en rosa. Y nos mantuvimos con ese repertorio en lo que la orquesta empezaba a sonar, que la gente se diera cuenta que existíamos. Y después introdujimos un repertorio mixto. De hecho, se llamaba De Gaga a Queen, para poder mostrar que justo la diversidad es una de las cosas que caracterizan el arte. Entonces, en este aspecto y en la necesidad de poder jalar, sobre todo, juventudes a los conciertos, introdujimos un concierto mixto de rock, que era De Gaga a Queen. Ahora, el concierto es solamente de hombres, porque estamos hablando de la época barroca. Y de barroco en Alemania. Entonces, tuvimos que meter a Bach y tuvimos que introducir a Vivaldi, hablando del barroco en Italia. Pero justamente por el tema de historicidades. No hay tanto acceso al acervo, o no existen acervos de mujeres, ya hablando en las otras épocas de la música instrumental. El ambiente en la orquesta de mujeres, yo lo siento con menos temor. Menos temor a decir, yo no puedo, no me sale, necesito ayuda. Esta confianza que puedes generar con una amiga, es una confianza que básicamente es lo que tratamos de generar en la orquesta. Es muy común pensar que, no sé, que la ambientación que existe, pues cayendo en este tema muy girly, y no, no muy, pero no, porque también las chicas son muy diversas. Hay diferentes tipos de carácter y hay diferentes tipos de personas, las identidades son diferentes. Pero es un ambiente sin miedo, yo creería. Incluso mostramos respeto sin siquiera que nos lo hayan pedido las figuras importantes que tenemos en la orquesta, sino nosotras, yo creo que con humildad reconocemos el por qué sentir respeto, sentir agradecimiento o autoridad y compañerismo con las chicas, porque nos vamos conociendo en esa naturalidad de esto es lo que somos, esto es lo que sé hacer. Si necesito hacer más, si puedes ayudarme, voy a pedirte ayuda, y si no, yo sé que vas a ofrecérmela. Entonces, yo creo que sin miedo, sí varía de una orquesta mixta, porque una orquesta mixta, luego la competencia se vuelve un poco, no sé, tendenciosa. Y aquí no, nosotros sabemos que vamos rotando, porque todas vamos a tener oportunidad, porque nos la damos, no nos peleamos los lugares, no es necesario en esta orquesta. La importancia de la Orquesta de Mujeres del Estado de Campeche, Sofía Cancino, como la única en el sur sureste del país, yo creo que es la situación de la postura política de la orquesta. Nosotras podemos decir que estamos en un lugar, sí sabemos, difícil y complejo, pero también sabemos que ya tenemos un lugar, y existiendo es como podemos tener la posibilidad de poder cubrir el golfo, la zona sur sureste, y poder llevar este proyecto con el simple objetivo de poder generar una idea, de poder dejar la semilla de la inquietud, de decir, también en mi estado o en mi ciudad puede haber una orquesta como esta, y yo la puedo hacer. Ese es el objetivo, y esa es la importancia que nosotras vemos como también responsabilidad de formar esta orquesta. La orquesta se presenta cada que tiene oportunidad. Nosotras establecemos temporadas de conciertos. Mi trabajo como coordinadora en la orquesta es poder cubrir en esos tiempos presentaciones. Ahora que estamos estrenando la segunda temporada del año con el concierto barroco, yo creo que nos quedan tres conciertos más para poder cerrar la temporada y pasar a lo que sigue. Nos presentamos donde encontramos lugar. Somos una orquesta independiente, y el ser una orquesta independiente pues tiene este trabajo de poder conquistar los espacios, de poder tomar los espacios y poder mostrar lo que tenemos. Afortunadamente hay instituciones como la Universidad Autónoma de Campeche, que nos ha dado lugar para poder ensayar, que nos ha dado teatro para poder presentarnos, que ha apoyado este proyecto. Y así, poco a poco, vamos encontrando oportunidades en diferentes recintos. Abrimos el Festival del Centro Histórico en el 2021, no, en el 2020. Abrimos el Festival del Centro Histórico y nos presentamos en el claustro. Entonces, buscando recintos, ahí es donde nos pueden encontrar en uno de esos. La respuesta de la sociedad con la orquesta Sofía Cancino en Campeche, yo creo que ha sido de sorpresa, pero de una sorpresa de estas que te dan gusto. En las redes y en los conciertos que hemos presentado en vivo, la gente va, la gente escucha. Afortunadamente, no recuerdo un teatro a medio llenar. Siempre procuramos que el repertorio sea tal que jale a diferentes tipos de gente, a diferentes edades, a diferentes posturas y posiciones, que pueda ser atractivo. La música, todo el mundo escucha música. Solo hay que saber qué música es la que se les puede dar. Y hacer un repertorio ligero nos permite que la respuesta de la gente sea positiva. Porque ocupamos piezas que escucharon mis papás, que escucharon los hermanos, los primos, mi generación, generaciones abajo. Eso es lo que permite que la gente se acerque. En nosotros ser accesibles y hacer accesible la música académica también. A nivel personal, el proyecto de la orquesta Sofía Cancino fue muy interesante. Yo a esta orquesta, básicamente, le debo la vida a este proyecto. Yo me encontraba en una situación difícil, tenía depresión severa. Y la orquesta Sofía Cancino me ayudó a salir de ahí. Porque una de las implicaciones más intrínsecas que he sentido de este proyecto es el creer en él. Y cuando crees en algo, te obligas a luchar por eso. Entonces, a nivel personal, eso me ha dado. Me ha sabido mostrar una fortaleza que yo no sabía que tenía. Y yo creo que a nivel personal, las chicas se han enfrentado a retos importantes para poder tener una orquesta de buen nivel. Y creo que ellas, emocionalmente, igual la han dejado mucho en los ensayos y en las presentaciones. Entonces, sé que no soy la única que la orquesta Sofía Cancino, a nivel personal, me ha dado. Y afortunadamente es eso. Me ha dado. No me ha quitado. Entonces, hasta ahora es un proyecto muy querido, muy respetado, muy valorado y que trato de honrar todo el tiempo. El aprendizaje que la orquesta me ha dejado ha sido, a nivel social, me ha mostrado que lo que más perturba o lo que menos permite a alguien continuar con algo es el miedo. Ese miedo lo he visto en los ojos de mis compañeras y en los míos propios. El miedo al no me sale perfecto y ya va a ser el concierto. El miedo a no pude estudiar bien este pasaje y ya va a ser el ensayo. O el miedo a es que no pagan en esta orquesta, no sé si pueda invertirle yo tiempo. El miedo a atreverse, el miedo a arriesgarse, yo creo que ha sido el gran aprendizaje, el perderlo, el conquistarlo. Ahí es donde sabemos que podemos. Y eso ha sido lo importante, aprender que podemos, recordarlo siempre. Creo que algo que me faltó abordar en este tema es el agradecimiento. A mis maestras, a mis maestros de vida, de música, de escuela, a mi familia, a mis amigas, a todas aquellas personas que me han ayudado a construir lo que soy hoy, gracias por todo lo bueno y todo lo malo. Ya tengo callo y no tengo miedo. Entonces agradezco la vida que me tocó vivir. Si yo quisiera decirle algo a las mujeres desde mí, es atrévanse, háganlo, no pospongan. La señal que están buscando es hoy, es esta. Como mujer, vengo a decirte a ti, mujer, vamos a hacerlo juntas. Podemos ayudarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!